Aborrezco Aborrezco Quisiera que me sobra quien quede Aborrezco ese amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Que pensabas que en el mundo nomas tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y por tu culpa perdiste el deber Amor, quisiera que me sobra quien quede Aborrezco Amor, quisiera que me quede Amor, quisiera que me quede Amor, quisiera que me quede Amor. Amor. Gracias por ver el video.